En la Sultana del Norte no existe el perdón ni el olvido. A los regios les llegó más rápido de lo pensado el duelo contra Cruz Azul y ya saborean una posible venganza deportiva. Y es que aún sigue fresco el recuerdo de cuando los jugadores azules levantaron el trofeo de la Copa MX en su propia casa. El Gigante de Acero lloró y fue testigo de una derrota dolorosa, más de la cual aún no se reponen del todo. Los regiomontanos tienen el ánimo por los cielos y quieren arruinar la fiesta capitalina. Le quitaron el sueño a Santos de ser el tercer bicampeón en la historia de los torneos cortos y ahora van por los anhelos de los cementeros que buscan romper con tantos años sin título de liga. Hoy tienen la posibilidad de borrar ese estigma y mejor escenario no puede existir para ellos. La máquina no se queda atrás y con su regreso a semifinales, después de cinco años, no quieren desaprovecharlo. Con tres victorias consecutivas fuera del estadio azteca, buscarán que Rayado sea una nueva víctima en su inmejorable momento de máximo candidato para ser campeón. En enfrentamientos de fase final, los norteños llevan la ventaja. Será la cuarta serie que disputan entre ambos y el saldo es de dos llaves ganadas por la pandilla y solo una por los celestes. Cabe recalcar que los de la Noria no han podido ganar ni un solo encuentro de los seis posibles. La primera vez fue precisamente en la época dorada de Cruz Azul. En la temporada 1975 a 76, llegaban como favoritos y fueron vencidos por el poderío del norte con un marcador holgado de 7 a 2. El delantero uruguayo Rubén Corvo fue el verdugo en el duelo de ida al despacharse con tres anotaciones. Así dejó un 5 a 1 lapidario. Para el de vuelta, el cruz azulino Eladio Vera anotó en los primeros minutos y dio ligera esperanza, pero un autogol del histórico, Nacho Flores y otro tanto de Luis Montoya dejó la eliminatoria con sabor a machaca. La siguiente fue en el clausura 2005. Los pupilos de Rubén Omar Romano se impusieron por mejor posición en la tabla a pesar del empate global, 3 a 3. Fue una igualada sin goles en el antiguo Tec. En el segundo encuentro, Miguel Cepeda, Kiki In, Fonseca y Chelito Delgado fueron los héroes en el Estadio Azul. La más reciente ocasión ninguno la deja de lado. Fue en la final de la apertura 2009 y nuevamente fueron los norteños quienes salieron avante. Monterrey se llevó la ventaja 4 a 3 con Humberto Suazo como máxima figura con doblete incluido. Los celestes quieren acabar con los fantasmas. Monterrey se llevó la ventaja 4 a 3 con Humberto Suazo.